¡Miren que joder! ¡Montacho! ¡Echame! ¡Ya está levantando ya! ¡Ahora sí se fue! ¡Ahora sí se fue! ¡Ahora sí se fue! La fila era bastante larga y el 99% de las personas eran cubanos. Una hora estoy esperando pasar los controles. Y la cámara llega hasta el fondo y mira. ¡Calienta, calienta! ¡Estamos llegando! ¡Miren! 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 ¡Gracias! ¿Por ahora? Y, con, cruz ¿Verdad? Estamos aquí esperando que el avión despegue ¡Ay! Aguantate a mí que me ponga el peso El despegue fue un momento muy sensible para mí y desde la ventanilla podía ver a lo lejos a mis familiares ¡Ay! 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 Ahora estoy buscando donde hay alguna zona wifi para poderme comunicarse! Ustedes saben a las familias que no tienen la comunicada Ellos se quedaron allá con los nervios de punto muy son de las que están marchando. ¡Ay! Ya que va a pasar laición en un camino en las que se ha ganado, ¡Vamos! ¡Señor! ¡A la gente se ve! ¡Vamos! Gracias por ver el video. y aquí estoy dando algunas vueltas y mirando la cantidad de cosas que hay en ese aeropuerto una farmacia y un aeropuerto caballero un saludo un saludo un saludo unas horitas antes habíamos tenido un problema con la aerolínea porque nos había cambiado el código de vuelo pero más tarde todo se solucionó para poder sobrellevar la escala de 16 horas teníamos que estar a cada rato comprando algún pano de agua o algún jugo para poder aguantar y me quité los zapatos un momento para que mis pies respiraran ahora sí nuestro vuelo salía a las 4 de la mañana desde Bogotá hacia El Salvador donde solamente tuvimos una escala de 4 horas que se fueron volando en su pase de abordar encontrará el número y letra de su asiento tengan en cuenta que la letra A y K corresponden a ventanas e iré al vacío ya en el vuelo hacia Nicaragua nos repartieron a cada uno un formulario que debemos rellenar y yo por suerte andaba con un lapicero a mano y yo por suerte andaba con un lapicero a mano le decimos sola llegar al tiempo a Nicaragua por seguridad esperen sentarse con el cinturón de seguridad